En la República Dominicana, líderes religiosos están pidiendo la destitución del embajador estadounidense. El diplomático es gay y está casado. A la Iglesia Católica le molestó que ambos fueran a una escuela a hablar de los derechos de la comunidad LGBT. Indira Navarro tiene más desde Santo Domingo. El embajador estadounidense James Wally Brewster es el centro de una gran polémica en República Dominicana luego de que se abriera la primera cámara americana de comercio LGBT en el país. Porque él ha venido no a representar a su país, sino a representar una minoría que incurre en una práctica conductual que para los dominicanos no es buena. La posición del embajador de Estados Unidos, su preferencia, yo creo que los dominicanos estamos llamados a respetar. James Brewster, quien es cuestionado por diversos sectores por presuntamente fomentar una agenda gay en suelo dominicano, dijo que las críticas en su contra son sensacionalistas y llenas de odio. Nosotros no hacemos caso a cosas negativas. Nosotros nos enfocamos en seguir construyendo los retos positivos que estamos teniendo. Pero para religiosos, la gota que derramó el vaso fue la visita del diplomático acompañado de su esposo a una escuela pública al norte del país, donde alegan mostró abiertamente su homosexualidad a niños. A raíz de esto, colegios católicos le cerraron las puertas al funcionario extranjero. Porque el colegio está cuidando la salud mental de nuestros niños. El tratar de imponer su preferencia para que los demás también puedan acceder a ello, yo entiendo que eso no es correcto. Estábamos ahí sentados conversando con estos niños porque nos invitaron. Estos niños nos contaron sobre sus problemas de ser pobres, de no disponer de suficiente comida en sus hogares. Grupos sociales y religiosos que hacen caso omiso a la posición de la Casa Blanca llamaron a los ciudadanos a no consumir ningún tipo de producto que provenga de Estados Unidos. Esto en protesta a la presencia del embajador de Estados Unidos, quien lleva casi tres años en el país. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.